Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar, de rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios. Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar, y tratar de encender otra vez, la pasión en sus ojos. Ah, seguí ahí. No, 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 ahí está bien. Hay que retomar la orquesta ahí, ¿no? Y ahí podemos hacer el solo, tenía ganas de hacer un solo con Checo, con Checo en el saxo. Ahí, entrar con el saxofón. Ya se fue bien. Y se va. Checo va soleando sobre esto, ¿ya lo viste, Checo? Perfecto. Vámonos, ahí está, pues vámonos, vení a verla. Acabamos de hacer el amor, y duerme en mis brazos. Tiene ahora la misma expresión, un niño dormido. Una leve sonrisa de paz, se detuvo en sus labios. ¿Quién diría que a la hora de amar, esos mismos labios, pueden ser tan sabios, si acabamos de hacer el amor, y ya lo deseo. Sé que ahora está lejos de mí, y aún yo como cero, tengo celos de verla escapar, con el Dios de los sueños. Va flotando en la dimensión, donde él es el dueño, el más sedoso dueño, sí. Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar. De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios. Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar. Y tratar de encender otra vez, la pasión en sus ojos. No me muevo por no desgarrar, lo que vive en sus sueños. Ya tiempo habrá, que bella está, así dormida. Acabamos de hacer el amor, que duerme en mis brazos. Tiene ahora la misma expresión, de un niño dormido. Una leve sonrisa de paz, se detuvo en sus labios. ¿Quién diría que a la hora de amar, esos mismos labios pueden ser tan sabios, sí? Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar. De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios. Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar. Y tratar de encender otra vez, la pasión en sus ojos. No me muevo por no desgarrar, lo que vive en sus sueños. Ya tiempo habrá, para volverla a amar. Mejor no la despierto, también la puedo disfrutar. Así dormida. Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar. De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios. Que ganas de volverla a amar. Gracias, total rica. Un momento de volverla a amar. Gracias. Gemma Ríamosano. Gracias El Ambro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!